Y como no podía ser de otra manera, tampoco nos puede faltar el clásico de los clásicos, el que a día de hoy tiene la vitola y el cartel como mejor jugador de FIFA 12 en este país. No es otro que Rafael Riobor Ralfitita. Rafa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Rafa, ¿qué puedes decir de ti? Y a día de hoy inmerso en esta temporada 3 de la LVP. Cierto es que no estás participando en desafíos, pero sí que en las Open Cups, en una finalista, en otro campeón. Y esto es lo que te ha permitido de momento estar en una segunda plaza del ranking. Segunda plaza muy cómoda y que te hace estar tranquilo de cara a sus play-offs. Sí, sin sobresaltos. El ranking, la verdad que no he jugado nada, porque con los puntos que brindan las Open Cups, sinceramente no lo veo necesario. Así que en esta tercera Open Cup que viene, espero poder hacerlo bien y seguir arriba en el ranking. Rafa, todos los, toda la gente que ha pasado por aquí, todos tus contrincantes, amigos, compañeros, te siguen señalando como el favorito número uno para la temporada 3 de la LVP. Está claro que tus dos anteriores trofeos, tus dos anteriores campeonatos pesan mucho. Sí, bueno, pero nunca se sabe. Siempre hay mucho nivel cada vez que avanzas rondas. Ahora viene cierto que estando arriba en el ranking, pues las primeras rondas sobre todo van a ser algo más sencillas en teoría. No como antes, que ya desde las primeras rondas me tenía que enfrentar a gente arriba. Así que se supone que es algo más fácil, pero nunca se sabe, como digo. Cuidado porque este sistema de play-offs que vamos a tener en la temporada 3, sí que es cierto que a priori garantiza que los que quedáis arriba en el ranking tengáis enfrentamientos más asequibles. Pero también hemos visto como otros jugadores que son muy conocidos por toda la escena de FIFA 12, están también en posiciones bastante más atrasadas. Igual puede haber algún cruce por ahí en 32 avos o 64 avos donde pueda haber algún rival fuerte. Yo la verdad que con este sistema de play-offs me gusta más porque a lo mejor puede haber gente que durante la temporada no esté disponible o no haya podido jugar. Y en los play-offs te da la oportunidad de poder demostrar que sí vales y meterte en la Final Cup. La verdad es que, Rafa, el nivel de todo sigue siendo, no nos cansaremos de decirlo, pero es que hay que valorarlo. Cada vez sois más jugadores jugando a nivel muy parecido, muy alto y a veces es que son pequeños detalles los que marcan que uno pase o se quede fuera. Sí, en las dos finales que he tenido con Marcarisa, lo habéis podido comprobar todos, que han sido pequeños detalles. En la primera Final Cup fue una falta mía, que por un centímetro entró. En la segunda Final Cup igual, todo igualadísimo. En la final de la segunda Open Cup, de esta tercera temporada también, y no solo con Marcarisa, sino con muchos más rivales, se decide por pequeños detalles, por, como digo, centímetros. Así que está todo muy igualado y la verdad que cada vez hay más gente a nivel. Rafa, cada vez más gente y también gente nueva, gente que no había estado en las anteriores temporadas y que van conociendo este sistema de jugar a FIFA, ya no solo desde casa a nivel entre ocio o colegas o compañeros o amigos, sino también a nivel competitivo y esto está haciendo que cada vez aparezcan más jugadores de un nivel muy bueno. Sí, cada vez hay más seguidores de FIFA, de la LVP en general, de los videojuegos, y yo creo que esto es bueno para el gaming y para todos en general, y nos beneficia. El nivel cada vez es más alto, ahora con las nuevas promociones que se han hecho, por ejemplo, en FIFA, con Virgin Asports Arena y tal, cada vez hay más competitividad, y entonces yo creo que esto nos está beneficiando a todos, al gaming, y cada vez podemos ver finales y partidos con mucho más nivel. Rafa, para la gente que sí que sabe cómo juega, recordarles que sigues apostando por el Real Madrid, que es el equipo más fuerte de todo el juego, y en sistema táctico creo que has hecho alguna pequeña variación, ¿no? Has mirado otras alternativas. Sí, cuando fui a Polonia y después a Nueva York, cambié a 4-2-3-1, pero he vuelto a la 4-4-2 en rombo, la 2, la cerrada, y que es la que mejor me funciona, y sí, con el Real Madrid, sin duda, es el equipo más fuerte en el juego. Se nota bastante, ¿no? Hemos estado aquí comentando con todas las personas que han ido pasando por aquí, por este set de entrevistas, que igual también echamos un poquito en falta, no que haya más equipos que puedan plantarle cara al Real Madrid, y que parece que eso en FIFA 13 se va a poder corregir un poco. La verdad, yo he probado el nuevo FIFA, y parece que el Barça apunta alto, pero todos los años dicen que España y el Barça van a estar ahí, y luego siempre es el Madrid, Chelsea, incluso Milan este año, pero bueno, veremos. Sí, la verdad es que podría haber más diversidad de equipos. Este año hemos visto un monopolio del Madrid, y en menor medida un poco Brasil y el Milan, pero el Madrid, sin duda, es el equipo que más se ha cogido la gente y el que más se ha usado. Rafa, hablas de FIFA 13, que sí que lo has podido probar. ¿Qué tal has visto las nuevas mejoras, las modificaciones que han incluido? Pues lo que más se nota es el regate, el L2-R2. Ahora, con estos dos botones, lo que se va a hacer es que se han implementado los regates de FIFA Street, que básicamente se basa en, con una pierna, controlar el balón, y con la otra hacer amagos y regates, como FIFA Street. No lo pude usar mucho, pero a la gente le mola esto. ¿Qué más? El nuevo sistema de pases de controles se nota muchísimo. Ahora es más difícil hacer un pase largo y complicado, y que el control salga perfecto, como ocurre en este FIFA 12. Ahora, por ejemplo, es mucho más difícil, si quieres hacer una contra, haces un pase elevado en un triángulo, y el delantero que la controla, es muy difícil que la controle bien, y que encara portería recto y sin problemas. El balón bota muchísimo más, por lo tanto es más realista también, y es mucho más complicado hacer jugadas. Son novedades importantes, ¿no?, que vais a tener que ir jugando poco a poco, pero bueno, eso queda para dentro de unas semanas cuando se haga ese FIFA 13. Rafa, ¿cómo llevas esto de ser doble campeón de la LVP, y de estar siempre en el punto de mira, no?, de ser esa persona a la que todos quieren ganar. Pues lo llevo, pues, queriendo cada vez más, y buscando el tercer título consecutivo. Un jugador de The Existence, te enfrentaste en las dos anteriores finales a Marc Arisa. Es cierto que hay otros tantos jugadores como Klose, como Kensuke, como Wiki, como John Cena, o sea, que son jugadores que están a un nivel parecido. Sin embargo, para ti, ¿quién crees que pueden ser tus rivales más directos? Mis rivales más directos a día de hoy son Online Champions y John Cena en España. John Cena, que por cierto, también aparecía nuevo, y además, de esta gente nueva que apuntábamos antes, ¿algún comentario? Si no me equivoco, ¿has podido jugar y disputar la final de FIFA en PlayStation 3 frente al número 1 a día de hoy en ranking, que es un desconocido rondador 73, y que a ti mismo te sorprendió, que es un buen jugador? Sí, es un buen jugador. En la primera Open Cup de la tercera temporada me tocó en primera ronda, porque, como he dicho antes, yo no había jugado ranking, estaba en las últimas posiciones, y él estaba primero y me tocó en la primera ronda, y en la segunda Open Cup me ha tocado en la final. Y la verdad que me sorprendió, porque, no sé, en el cuadro de arriba la segunda Open Cup era bastante asequible, y todo el mundo me daba a mí muy de favorito y tal, pero tiene buen nivel. Lo mismo pasaba un poco con John Cena a principio de año, que nadie apostaba nada por él, y ha sido el jugador revelación, y como digo, es uno de los rivales más temibles ahora. Rafa, lo que es indudable y lo que nadie puede discutir es que el nivel de FIFA en España es impresionante. Sí, junto con Francia e Inglaterra, yo siempre lo he dicho, que somos los tres países con más nivel de FIFA. En el clasificatorio de FIFA en T-Active World Cup quedaste fuera, si no me equivoco, en semifinales, aquí en Barcelona. En cuartos. En cuartos, eso, bueno, sabía que era una de esas dos rondas que había bastantes. Finalmente, también un español, Herce, se lo ha llevado, no sé si viste la final, si te sorprendió. Sí, claro. Lo malo de la FIFA Interactive es que es un partido y puede pasar cualquier cosa. Normalmente gana el mejor, pero a mí me sorprendió en cuartos Raven, que era desconocido, venía de pro, según me han dicho, y en un partido puede pasar cualquier cosa. Lo ideal sería que fuese a ira y vuelta, o mejor de tres, pero luego también en los torneos influye, que al haber mucha gente no hay tiempo, que por la propia iniciativa, que es más vistoso que sea un partido, pero bueno, para los jugadores nos perjudica un poco eso. Rafa, ¿tú juegas mejor desde tu casa o en torneos presenciales, bajo tu punto de vista? No sé, me da igual. Te sientas, juegas, lo das todo y a correr, ¿no? Sí, cuando me meto en el partido, la verdad es que me da un poco igual, donde sea. Supongo que preguntarte por expectativas para la temporada 3 es un poco obvio, ¿no? Pasa por todas, vas a ganar. Sí, cualquier cosa que no sea ganar, yo lo digo siempre en cualquier torneo que no me vale. Hombre, también puedo quedar en semifinales o así, tampoco estaría mal, pero mis objetivos son ganar siempre. Muy bien, pues ahí queda dicho, por supuesto, Rafael Río Borrafitita, que es el vigente campeón y por doble ocasión, por doble temporada de la Liga de Videojuegos Profesional, el rival a batir y el que está más alto, el que a día de hoy todos quieren ir a por él, pero él es el que ha demostrado ser el mejor temporada tras temporada. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y nos vemos, nos veremos seguramente en esa Final Cup. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima.